¡Hoy! ¿Cómo están? ¡Ja! ¡Cayeron! Esta semana se viene Halloween, así que les voy a enseñar tres tips para que este Halloween sea mucho más terrorífico. Vamos a ver. Murciélagos. Materiales. Pelotas de pluma bit de distintos tamaños. Cartulina española negra. Papel blanco. Tijeras. Cola fría. Mondadientes. Betún negro. Pinta las pelotas de pluma bit con betún negro. En la descripción del video te dejé un molde para alas y ojos. Corta en ojitos de papel blanco. Luego, pega un mondadientes en cada una de las alas y ponlo en la pluma bit. Lámparas de móvil. Materiales. Jarros de vidrio. Gaza. Ojos de peluche. Cola fría escolar. Velas chinas. Envuelve el jarro con gasa fijándola con cola fría. Pégale los ojos y con cuidado prenda una vela en el interior. Buzanos de gelatina. Materiales. Colapés. Colorante. Masking tape. Pajitas. Elásticos. Vaso. Estira las pajitas y corta un pedacito de la parte de arriba para que el fuelle quede al principio. Amárralas todas con elástico y ponlas boca abajo en un vaso. Con agua caliente, disuelve el colapés, ponle colorante, revuélvelo y échalo en el vaso. Una vez hecho eso, pon las bombillas adentro y déjalas en el centro con masking tape. Deja el vaso un par de horas en el refrigerador. Cuando esté listo, saca tus gusanos a la luz. Espero que les hayan gustado estos datitos para Halloween. Así que recuerden, dale dedito arriba, suscribirte, compartir este video y nos seguimos viendo en los siguientes capítulos. ¡Chai! ¡Chai!